Hola a todos, bienvenidos al cuarto vídeo de la serie de las armas tradicionales y su clasificación. En esta ocasión las armas dobles. La importancia del manejo de las armas se ha manifestado en toda la historia china como una especie de leyenda. Las técnicas con armas provienen de quizás más de 4.000 años antes de Cristo. El hombre primitivo desarrolló las armas para satisfacer sus necesidades vitales como la alimentación y la defensa. El pueblo chino comenzó construyendo armas rudimentarias de piedra y madera para la caza y con el transcurrir de la historia ante las constantes invasiones y guerras, numerosas y nuevas armas fueron surgiendo. Las armas de Wuju están clasificadas por su especialidad en cinco géneros. Armas largas como las lanzas, la pala de monje, etcétera. Armas cortas como la espada y el sable. Armas flexibles como el látigo de nueve segmentos o el bastón de tres segmentos. Las armas dobles como la espada doble y el gancho doble. Y por último las armas ocultas y de vuelo, las cuales son generalmente armas pequeñas, a veces lo suficiente como para ser ocultadas en una manga o un traje, a excepción de los arcos. El término armas dobles comprende el tipo de ejercicio de las artes marciales con dos armas, incluyendo sables dobles, espadas dobles, garras dobles, alabardas dobles, lanzas dobles de cabezas gemelas, etcétera. Durante su evolución las formas de armas dobles se han desarrollado en su mayoría del arma individual. El famoso esgrimista de la dinastía Tang, 618 al 907, Peiman, podía usar tanto una espada como dos espadas, lo que significa que desde ese tiempo la modalidad de armas dobles era popular. En los tiempos antiguos surgieron varios guerreros conocidos por sus habilidades con las armas dobles, entre los que destacan Yue Jun, de la dinastía Song, 960 al 1279, con dos martillos, y Li Kui, personaje de la novela clásica A la orilla del río, con dos hachas. Las formas de armas dobles exigen del practicante una perfecta coordinación de las manos, dotadas de la misma agilidad, destreza y función. Por ello, en la etapa inicial del ejercicio, se debe familiarizar con los conocimientos y métodos de los desplazamientos rutinarios con un arma sola, para poder aprender mejor y con mayor rapidez cómo manejar dos. Las armas dobles son de diversas clases, tales como la espada doble, espadas de gancho doble, sable doble, látigo doble y puñal doble. Existen también el caso de armas dobles en que se emplean diferentes tipos, como por ejemplo sable y escudo y sable y látigo. Las habilidades de armas dobles comprenden cortar, apuñalar, lanzar, estocadas, entre otras. Los movimientos se caracterizan por la coordinación de las manos, la agilidad corporal y la combinación de la dureza y la suavidad. Los sables dobles se han desarrollado sobre la base del sable individual. Los dobles son más pequeños en forma y peso, para que puedan emplearse con más flexibilidad. Se clasifican en sables dobles, sables mariposa, sables pato mandarín, sable escudo y sable con látigo. Dentro de la ejercitación básica de armas dobles se encuentra el uso de la muñeca, el cual debido al tamaño pequeño y el poco peso de estas armas siempre se sujetan al dedo y quedan agarradas a la mano. Por ello, muchos desplazamientos se ejecutan mediante la vibración rápida de la muñeca y la coordinación de los antebrazos, cuya conexión apoya en muchas técnicas individuales. En la etapa inicial de aprendizaje es menester prestar mayor importancia a los ejercicios de la muñeca. Con respecto a los pasos, estos son hábiles y variables, obrando según las circunstancias y las necesidades de las técnicas de ataque y defensa en el combate real. Los movimientos fundamentales están compuestos por las habilidades de pasos, como saltos, y la de los miembros superiores de elevar y apuñalar. Por consiguiente, en el proceso de aprendizaje hay que poner atención a la agilidad y variación de los pasos, tomándolos como ejercicios de ayuda para dominar estos instrumentos y sus estilos técnicos. La característica principal de las armas dobles es el ejercicio de artes marciales con armas en las dos manos. Normalmente el portador del arma debe realizar diversos movimientos de ataque con una mano y defenderse con la otra. Teniendo en cuenta estos dos aspectos, tomemos como caso el sable doble. El portador puede lanzar un ataque con dos sables o ejecutarlo mientras se defiende a sí mismo. Este arte requiere en gran medida de la coordinación adecuada de las dos manos, para desplegar al máximo la eficiencia de las armas, sobre todo en la práctica de las series de habilidades. Estas técnicas son más necesarias. El cambio súbito de las posiciones de las armas constituye una condición sumamente importante para el manejo de las diversas técnicas. En aras de cumplir múltiples movimientos se requiere que el practicante cambie en cualquier momento la posición y dirección de las armas según las necesidades concretas con buenas habilidades esenciales. La agilidad de las muñecas crea condiciones para variar las técnicas de este tipo de armas. En la ejercitación de sus trucos y habilidades, las armas dobles exhiben su estilo de ataque por sorpresa mediante los cambios bruscos de las muñecas. Las características antes mencionadas determinan las funciones de controlar lo lento con lo rápido y lo largo con lo corto por parte de las armas dobles. Suankou o espadas gancho son también conocidas como cabezas de tigre. Son armas muy antiguas de origen chino que se usan tradicionalmente en estilos de kung fu principalmente norteños, pero que también se emplean en estilos del sur. No se sabe a ciencia cierta cuándo comenzaron a utilizarse. Sin embargo, se sabe que hay registros de la dinastía Song en grabados y pinturas. El Shuangou es un tipo de arma exótica diferente en formato a cualquier espada, así como lo son sus técnicas. Diseñada para ser empleada en batalla, la espada gancho tiene como principal característica el enganche de otras armas. Por este motivo se emplean generalmente de a dos. Con una se engancha mientras que con la otra se ataca al oponente. El Shuangou es muy afilado y su peso es menor a lo que parece por lo que se puede maniobrar con gran velocidad y comodidad. Es un tipo de arma muy completa con varios puntos para atacar y defender. Por ejemplo, la empuñadura está muy bien protegida con afiladas cuchillas y una punta en el extremo que es muy útil para ataques en corta distancia. Las medialunas que protegen los dedos en la empuñadura son afiladas y con puntas, por lo que además de evitar ataques a las manos del portador del Shuangou, permite atacar de forma letal. La amplia extensión de la espada hasta la punta en gancho tiene el uso regular de cualquier arma blanca similar. Los ganchos, aparte de atrapar armas enemigas, se utilizan para ataques a la cabeza, garganta, brazos, piernas, vientre, etc. Las defensas que se realizan con las espadas Shuangou son similares a las de las otras espadas, con la particularidad de que se defiende de forma cruzada y buscando atrapar el arma enemiga. Por su parte, los ataques son en distintas trayectorias, circulares, directos, diagonales y punzantes. Los cortes muchas veces se dirigen a las extremidades. Un enemigo desarmado es menos peligroso. Esta es la ley de ventaja en el campo de batalla. Un tipo de ataque único de las espadas Shuangou es unirlas por los ganchos y girarlas a gran velocidad buscando cortar al oponente con los extremos y extensión de ambas espadas. Es un tipo de ataque muy rápido y de gran alcance. Por ser un arma muy peligrosa, por su gran cantidad de filos y puntas, está reservada a estudiantes avanzados de diversas escuelas norteñas o sureñas. El Shuangou es muy utilizado en demostraciones o competencias de bujú, por su atractivo estético y por las particulares técnicas que se diferencian a otras espadas. Existen armas similares al Shuangou, de posterior creación, como los cuchillos de cuerno de venado, del baguazán, de menor alcance y sin ganchos en sus extremos. Espero que les haya gustado, pueden dejarme sus opiniones o sugerencias en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video, que será el último de la serie, dedicado a las armas ocultas o arrojadizas. ¡Gracias!